y tú porque estamos en un audio para el canal bueno hoy nadie me lo pidió pero sólo quería hoy día enseñar cómo poder ver los futuros cofres que nos van a tocar vamos a ir a perfil vamos a ir a nuestro código abajo de nuestro nombre copiar etiqueta luego de haber copiado la etiqueta nos vamos tenemos royal de api api pero en que carguen ahí está listo luego de que ya cargó ponemos el primer primero llevan que hice royal de api que nos dicen los ladders hay masos masos buenos pero aquí donde dice name of tag ponemos pegarnos colocamos nuestro código ya está buscando ponemos la lupa igual a estos son los cofres que me van a tocar en ocho días voy a me voy a tocar el cofre de gigante en ocho cofres más le voy a hacer un vídeo especial para abrir mi primer cofre super el lámpar y así pueden ver qué cofre le van a tocar bueno gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado este corto tip síganme síganme suscríbanse por favor para eso me apoyaría mucho y pásense por mis otros canales digo y pasen y denle like y no olviden suscribirse gracias síganme suscríbanse